Hola, soy la Torres Pellader y vengo a hablarles sobre los manifiestos artísticos que surgieron en Latinoamérica. Los manifiestos artísticos se dieron al final del siglo XIX y a principios del siglo XX, que es un manifiesto. Un manifiesto es cualquier declaración escrita o cualquier declaración artística que se da para ir en contra de algo, para rebelarse o hacer una revolución en contra de algo, ir en contra de los paradigmas, ir en contra de los tabús, ir en contra de las reglas, es romper el molde para crear un nuevo molde que no pertenezca a ningún molde. Sé que es un poco confuso, pero más o menos es el orden de las ideas. Muy importante, en Colombia surgieron durante el 58 y el 64 del siglo pasado, claro está, el dadaísmo. El dadaísmo es un estilo artístico o fue un movimiento artístico, aún no es, aún existe. Basado en el nihilismo y el existencialismo, fue creado por Gonzalo Arango y también se basó mucho en el trabajo del filósofo Fernando González Ochoa. Es, en pocas palabras, la interpretación de la estética humana, sin importar la persona o el grupo de personas que lo quieran utilizar para su trabajo, fue bastante marcado en esa época. Fue un movimiento que iba en contra de los moldes artísticos, poéticos, románticos, plásticos de aquella época. Era una revolución bastante generativa, que iba muy de lo general, lo particular, en cuanto al trabajo de este escritor y a otros escritores que decidieron tomar su trabajo. Hoy quiero citar dos casos, si me lo permiten, con todo su respeto voy a leer. Entonces, hay un grupo que se llamaron los Coca-Colos y el dadaísmo ofreció la posibilidad de convertirse en amenaza para el orden establecido. Y cito, en el año 1992, in extenso, aceptada esta decisión, la misión es esta, no dejar una fe intacta ni un ídolo en su sitio. Todo lo que está consagrado como adorable por el orden imperante en Colombia será examinado, exterminado y revisado. Se conservará solamente aquello que esté orientado hacia la revolución y que fundamente por su consistencia indestructible. Los cimientos de la sociedad nueva. Los demás serán destruidos. ¿Hasta dónde llegaremos? En fin, no importa desde el punto de vista de lucha. Porque no llegar es también el cumplimiento de un destino. También tenemos algunos otros integrantes de un grupo llamado El techo de la ballena es para la restitución del magna y ellos tenían un segundo manifiesto que es basado en el primero que leí que se llamaba El gran magma y por qué la ballena insiste en el lema de cambiar la vida y transformar la sociedad. Y cito, 1992 Santaella ¿Es necesario restituir el magma, la materia en ebullición, la lujuria de la lava? ¿Por qué es necesario restituir el magma, la materia en ebullición, la prótesis de Adán? Entonces, como lo comenté antes, es algo muy nihilista, muy existencialista. El humano empieza y es el que termina todo. Si el humano recurre a caminos equívocos, pues ellos mismos se encargarán de reestructurar todo para lograr un mismo fin. Pero es algo muy subjetivo, porque cada persona tiene un fin. Cada colectivo tiene un medio. ¿Cuál es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? ¿Cómo sería lo correcto? No se sabe. Y es aquí el punto, el paradigma y la ironía de este movimiento. Muchas gracias.